abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Carlos Manuel, ¿con qué haces el nombre de tu amor secreto? Oigan todos, Carlos Manuel, Carlos Manuel. ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo, estúpido! ¡Dámelo, cándale! ¡Dámelo, cándelo! ¡Dámelo, cándelo, cándelo! ¡Miren, Carlos Manuel! ¡Miren todos este nombre! Carlos Manuel es el moja de la noche. ¡Sí, cándelo! Eso es para que se te quite y aprendas a no meterte conmigo. Y ustedes tampoco, ¿oyeron? Estúpido, estúpido, desabrido. Hola, Casilda. ¿Cómo estás? ¿Podemos pasar? Este... Gracias por todo, Cristina. He pasado unos días inolvidables en este lugar. Cuando tenga oportunidad, venga a visitarnos. Se lo ruego. Pienso que a su marido le disgusta mi presencia. Me recuerdo que esta es mi casa y usted es mi amigo. Gracias por su honor. Cristina. Necesito decirle... Tengo que decirle algo muy importante antes de irme. ¿De qué se trata? He intentado contener este sentimiento que guardo en mi corazón, pero ya no puedo. Y no puedo irme sin que usted lo sepa. Cristina. La amo. La amo profundamente. No. No, 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 no. Eso no puede ser posible. Yo... Yo también me resistía a aceptarlo. Pero este sentimiento es más fuerte que toda lógica, que toda razón. No, es que yo nunca le di pie para... No, no, no. Usted no es culpable de nada. Yo también hubiera querido que esto no sucediera. Pero así es el amor. Llega sin avisar. A veces suave. Y a veces impetuoso como la cascada que a usted tanto le gusta. Yo... Yo solo quería que lo supiera antes de irme. Adiós, Cristina. Adiós. Y la mera verdad no sé qué es lo que la señorita Débora y su tía fueron a comprar. La cosa es que no están. Si quieres podemos... No, mamá, no. Es una pena, pero no podemos esperarlas. Pero no se apure. Ya me despedí de ellas por teléfono. ¿Ya se va a pavilla hermosa, señora Jacinta? Sí. ¿Por qué, Casilla? ¿Se te ofrece algo? No, es que allá tengo mi amor. Un negrito cariñoso. Nos queremos mucho. Bueno, nos vamos. Le dices que venimos a buscarlas, por favor. Sí, joven, claro que sí. No se apure. Yo se los diré en cuanto vuelva. La que se hubiera armado si entran. No es posible que todos tus problemas los quieras arreglar a golpes. Ay, maestra, ¿qué hago? Se lo busco. Silencio. Maestra, es que siempre se anda metiendo lo que no le importa. Sí, cierto, maestra. No, no, maestra, sí es cierto. ¿De veras? Él empezó. Bueno, ya tenía que defenderse. Pues no, porque para eso hay autoridades. Debiste acudir a mí o a la señora directora y reportar a Agus. No, maestra, pues es que me dio mucho coraje. Y lo único que se me ocurrió es darle, pues darle un trancazo a la panzota esa que tiene. María del Carmen, eres un alumno ejemplar. Pero debes aprender a controlar tu carácter. Eres muy brusca en tus reacciones. Pareces una salvaje. ¿Qué? ¿De qué se ríen? Vamos, vas. Y pues ni modo, así soy. Y más vale que todos, todos me vayan conociendo, ¿eh? Así que nadie, nadie se va a meter conmigo. Sí. Para mí. Uy, qué, uy, qué, uy, qué. ¿Eh? ¿Qué me ha... ¿Cómo iba yo a imaginar que el doctor Robles... Ay, mi niña, yo desde hace días lo descubrí, pues, al ver cómo te miraba. Te quiere y a la buena. No lo repitas, Vicenta. Y no quiero volver a hablar de ese tema. Hijo, ¿ya sabes a dónde vas a estudiar tu especialidad? No lo he decidido aún. Será en el extranjero, ¿verdad? Es lo más probable. Pero no pongas esa cara, el tiempo se pasa volando. ¿Y Débora? ¿Qué va a pasar con ese muchacho? Nada, tendremos que aplazar nuestra boda. Ya lo hablé con ella. Durante ese tiempo pueden pasar muchas cosas. ¿No tienes miedo de pedirle? Nos amamos. Confío en ella. Estoy seguro... Estoy seguro que me va a esperar. Creí que iba a ser más difícil convencerte. ¿Para qué perder el tiempo? Nos amamos. Y eso es lo único que importa. Pensé que no ibas a perdonarme. Estuve pensando y decidí que no era muy buena idea que huyéramos. Al fin que Cristina es como si no existiera en tu vida. Ay, no hablemos de ella. Lo importante es que estamos juntos otra vez. Siempre. Así será siempre. Seberiano. 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 Mamá. Cuando te pones así, ¿de qué te acuerdas? ¿Recuerdas lo que ha sido mi vida? Cuando conocí a Diego, creí que iba a ser muy feliz con él. Cómo está la mujer más hermosa del mundo, ¿ah? Mi amor. Gracias. Gracias. Sobre todo cuando supe que estaba esperando a un hijo. Aunque esa noticia hizo que mi papá se enfureciera conmigo. Yo amo a Diego con todas las vuelves de mi corazón. Y se va a casar conmigo, mi papá. Primero te mando. No, no me mandes, papá. Voy a tener un hijo. Tanto que me mandó a Villahermosa para que nadie se enterara. Basta ya, Consuelo. Vámonos ya, Cristina. Cuida mucho a mi niña. Que Dios te bendiga, mi niña. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pero lo peor fue que alejara a mi hija, mamá. Ay, papá, no te entiendo. ¿Qué estás diciendo? Raquela se llevó a tu hija. ¿Qué? No. Ese fue el dolor más grande. Y así he seguido viviendo sin poder decirle a María del Carmen que yo soy su madre. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Y yo quiero agradecerte. Y yo quiero agradecerte de una forma o una diario. Amor, yo nunca me he dado dolor. He sido partidario. Amor. Amor.